Ley K de matrimonio igualitario, a dos días de la histórica votación. Este proyecto de Vilma y Barra fue tomado políticamente por Néstor Kirchner. Fue un oportunismo político. Y entonces como ahora perdimos el mundial, el gran tema nacional tiene que ser el tema este de las personas del mismo sexo. Néstor Kirchner que quiere usar el matrimonio gay para enfrentarse con Bergogler. Les pregunto si es que no cambió la actitud, sobre todo de Kirchner, porque Kirchner se está movilizando intensamente a favor del proyecto en el Senado. ¿Estaría de acuerdo con que una pareja gay si quiere adoptar a un chico pueda hacerlo? ¿Por qué no? ¿Por qué no va a poder adoptar a un chico? ¿Qué es lo que tiene una pareja heterosexual a una pareja gay? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la diferencia? Ahora, les pregunto si es que no cambió la actitud, sobre todo de Kirchner. Este proyecto de Vilma y Barra fue tomado políticamente por Néstor Kirchner. Y entonces como ahora perdimos el mundial, el gran tema nacional tiene que ser el tema este de las personas del mismo sexo. Néstor Kirchner que quiere usar el matrimonio gay para enfrentarse con Bergogler. ¿Una pareja gay? ¿Por qué no va a poder adoptar a un chico? ¿Qué es lo que tiene una pareja heterosexual a una pareja gay? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la diferencia? El matrimonio no es una construcción de la iglesia católica. Es una construcción del derecho romano que les recuerdo eran todos paganos. Escuché hablar de la guerra de Dios. Tiempo argentino. Matrimonio gay. Bergoglio llama a una guerra de Dios. Escuché hablar de la guerra de Dios. Me parece el tiempo de las cruzadas. El debate debe volver a su cauce normal. Acá no hay ninguna guerra, ni de Dios ni del demonio. Lo que la ley de matrimonio igualitario hace no es obligar a la gente a que se casen con personas del mismo sexo, sino simplemente toma cuenta o da cuenta de una realidad que es preexistente. Es justo reconocerle ese derecho a las minorías. Y creo que una distorsión terrible de la democracia sería que las mayorías, en ejercicio de esas mayorías, le negaran derechos a las minorías. Yo no entiendo la urgencia de votar esto que no está en la agenda de los argentinos. Pero de todos modos... Yo soy argentino y mi agenda está... Bueno, pero de la mayoría de la población no. Cuando vos legislás, legislás no para una minoría. Cuando vos legislás, legislás no para una minoría, sino para una minoría. Una distorsión terrible de la democracia sería que las mayorías, en ejercicio de esas mayorías, le negaran derechos a las minorías. Nicolás Alesio, al que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está, padre? Buen día. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Bien, acá estamos, el matrimonio para todos y todas, el matrimonio homosexual, es un punto de inflexión. Acá se trata de dejar atrás posiciones claramente discriminatorias. ¿Podría decirnos desde la religión, desde sus convicciones religiosas, desde la Biblia, si fuese necesario, algún argumento más a favor del matrimonio homosexual? Primero hay que sostener que Jesús, que es el centro de la revelación bíblica, jamás condenó a un homosexual, jamás, por lo tanto, hubiera condenado a un matrimonio homosexual. Y sí, en cambio, sí, en cambio, Jesús se enfrentó con mucha autoridad y con mucha contundencia con aquellos sectores de la sociedad de su tiempo que se creían dueños de la verdad, que se creían los puros. Es decir, que si hay que tener en cuenta la actitud de Jesús a quien nosotros queremos seguir, acá hay que ponerse al lado de esta comunidad que son los homosexuales, que a lo largo de la historia han sido castigados, maltratados, vistos como enfermos, como desviados, discriminados. Me parece que hay que sanar esa herida, y lo que hoy Jesús haría es estar al lado de ellos, sanando esas heridas y reivindicando todos sus derechos. Eso es mucho más evangélico que ponerse en contra. Quienes se ponen en contra con argumentos bíblicos, simplemente están usando de una manera prejuiciosa la Biblia, los textos bíblicos. Roberto, mira, te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? No, no, eso es una perversión. La perversión eso no. Eso sí. Como una predisposición hacia el hombre, hacia el masculino.